Hola amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar como poner cosas repetidas con el multihat que les enseñe hace un momento sobre el video de este evento con ese multihat vamos a poner cosas repetidas tales como lo que es la montaña de cría lo que va a hacer acá varios centros de entrenamiento o sino también lo que es acá el kindergarten también podemos poner varias cristales no solamente cuatro no solamente cuatro como dice acá podemos poner hasta varios de ellos para ellos yo voy a abrir lo que es este multihat el link yo lo voy a dejar en la descripción son cualquiera de estos me va a abrir este link yo lo único que voy a necesitar son también las coordenadas acá y también en la descripción voy a dejar lo que es el link de las coordenadas este de aquí este mapa fue hecho por el grupo, por el administrador Juanjo Juanjo Zarate hay algunos grupos que se están acreditando que son suyos y eso no es cierto este mapa fue hecho por el grupo de Hack Social Point hecho por el administrador Juanjo así que si alguna vez lo ven y está editado por otro grupo ya saben de quien es ya aquí dentro del juego voy a sacar los datos copio los datos y lo pego aquí les recomiendo que estos datos lo tengan a la mano le he dado en leer información y esperamos a que lea toda mi información bien acaba de leer todo lo que es mi información para comprar varias cosas repetidas en este a ver un momentito cerrar aquí en este donde dice Book Item ahí podemos comprar lo que es varias montañas de crías centros de entrenamiento, kindergarten o también el Dragon Market o también el Dragon Market o también aquí están los cristales o también aquí están los cristales podremos comprar varios de estos cristales para poder comprar todo esto primeramente vamos a ponerlas en las coordenadas en estas coordenadas para ello yo me voy a ir al juego para ver donde lo voy a poner cada ítem en este lado de aquí lo tengo un vacío para este lado lo voy a colocar los ítem solamente me fijo acá en las coordenadas como ven yo voy a empezar de aquí de 8,5 o 5,5 un poquito más para acá para arriba y lo voy a ir aumentando de 5 en 5 lo que son las x van a ir aumentando y lo que es en el lado de las y van a quedar normal así vamos a comprar lo que es una montaña de crías el primerito como no hay nada en ese lado van a quedar normal 5 y 5 le doy aquí donde dice book bien me sale que ha sido satisfactorio esperamos los segundos a que termine aquí para poder comprar otro voy a comprar otro voy a avanzar de 5 en 5 y este le dejo normal y le doy aquí donde dice book bien pueden seguir haciendo este procedimiento de 5 en 5 dependiendo cuanto de montaña de crías quieran y en mi caso yo ya he comprado varios y los tengo aquí y los tengo aquí ahora los otros dos que he comprado me van a aparecer de este lado voy a seguir comprando ahora lo que es el centro de entrenamiento y también voy a correr de 5 en 5 y le doy acá donde dice book esperamos los segundos para comprar otro avanzamos otros 5 más acá en las coordenadas y le damos en book bien bien he comprado dos más de estos voy a también comprar lo que es kindergarten avanzamos y le doy aquí nuevamente voy a comprar lo que son el cristal leyenda voy a comprar lo que son voy a comprar lo que son el cristal leyenda voy a avanzar voy a avanzar un poco más le doy comprar aquí van dos con estos como le digo pueden comprar los cristales las veces que quieran quieren 4, 5, 6 pueden comprarlo aquí con esto cristal leyenda ya voy comprando 3 este sería el cuarto y con este estoy comprando 5 cristales ves que se acaba de comprar ahora voy a reiniciar el juego para que vean las cosas repetidas que he ido comprando veamos aquí como ven aquí están las dos montañas de cría que he comprado aquí también lo que son el centro de entrenamiento dos que llegue a comprar compre también aquí lo que es un kindergarten y como ven acá tengo las el cristal leyenda tengo 5 con este hat podrán comprar las veces que quieran como ven aquí me sale que tengo 5 de 4 bien amigo con este multi hat también podrán comprar lo que son los dragones los dragones nuevos que acaban de salir los dragones de el evento que va a salir en navidad el evento navideño o cualquier otro dragón que le faltase pero para ello cada dragón le va a costar 25 gemas o si no también otros ítems como hábitat egipto el hábitat dungeon el hábitat mazmorra el hábitat olympus varias cosas aquí bien amigos en el siguiente video les voy a mostrar como vamos a obtener dragones con los apareamientos suscríbanse a mi canal ya saben y a mi grupo gracias 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 gracias